¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es sacarle la pata de la cabeza a las economías regionales porque se están muriendo. Y después poner en marcha un programa de desarrollo federal en lo económico y en lo político. En lo económico con la descentralización del impuesto al cheque, devolvérselo a las provincias, dárselo a las provincias, con la eliminación de las retenciones de las economías regionales, con la puesta en marcha de obras de verdad en el Belgrano Cargas para que la producción de tucumanos, santiagueños, riojanos, jujeños, salteños pueda llegar a los puertos sin pagar los costos que paga hoy. Y además, mientras tanto, mientras hacemos las obras en lo que tiene que ver con el programa de desarrollo del Belgrano Cargas, vamos a poner en marcha un sistema de subsidio al flete para permitirle a los productores pagar menos flete porque hoy están absolutamente ahogados. En materia de infraestructura, vamos con una serie de autovías que son parte del plan de infraestructura, de autovías, por ejemplo, que conectan a la provincia de La Rioja, que conectan distintos sitios dentro de las provincias. Eso lo vamos a financiar desde la Nación. Y vamos además con un programa de desarrollo en materia energética. No puede ser que tengamos el límite de capacidad en materia energética de instalación de industrias cuando, por ejemplo, en Salta tenemos la segunda producción argentina de gas. Creo que la suma de esas cosas va a hacer que podamos desarrollar al país de manera federal. Pero sobre todas las cosas, prestarle atención al interior. No puede ser que una fórmula se defina en la Casa Rosada y la otra a 100 metros y que miren solamente la capital federal como si el resto del país no existiera. Entre esas fórmulas se está queriendo plantear una polarización. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que ver es el resultado del 9 de agosto, que es el proceso de selección. Creo que la Argentina tiene tres caminos. El camino del ajuste que plantea Macri, que es recorte de jubilaciones, vuelta a las AFJP, recorte de programas sociales. El camino de la continuidad que plantea Scioli, que es seguir con las mentiras del INDEC, 30 puntos de inflación, falta de empleo. Y el camino que planteamos nosotros, el del desarrollo económico que tiene que ver con la baña dirigiendo un equipo de gobierno y volviendo a poner a la Argentina en marcha en materia económica y en materia de federalismo.